Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Blender Maniacres de Sushi Dance, que es como se llama la segunda, el segundo capítulo, creo que recordar, de esta, de la primera temporada de Sushi Dance Vayamos allá, vamos a ver exactamente lo que nos gustaría hacer, para empezar vamos a partir de un elemento general, vamos a quitar la pantalla de Python y me sale por defecto y ya está, vamos a añadir, antes habíamos visto alguna vez que habíamos utilizado terrenos en Mesh, en ADD Mesh y nos vamos directamente a Landscape, que son paisajes, aquí nos da uno por omisión, pero vais a ver que aquí en la parte inferior izquierda nos aparecen una serie de opciones y pinchando en esta parte de aquí que pone Operador Process, pinchamos y vamos a encontrarnos con un montón de opciones por omisión, que aparecen por aquí, así que nosotros podemos optar entre una roca, un planeta y la verdad es que sí que me gustaría coger y hacer como un pequeño planeta que estuviera por ahí flotando así que nos vamos a ir a Planet, vamos a hacer un planeta un tanto simpático, vamos a pinchar en Planet no me gusta, no me gusta mucho el Planet, prefiero la roca, la roca es más acorde a lo que yo había pensado vamos a pinchar en roca y ahí tenemos la roca bien, acto seguido vamos a pinchar aquí y como es una roca que queremos convertir en un planeta, etc., tenemos que darle una determinada dimensión unas dimensiones que vamos a venirnos justamente aquí, lo podríamos haber hecho desde el otro sitio pero estoy acostumbrado a esto, soy un animal de costumbres, así que vamos a hacerlo por aquí esto vamos a utilizar que cada cuadradito, sería un... las ganas de uno, cada cuadradito pues va a ser un metro no obstante nosotros le vamos a dar una dimensión un tanto extraña, vamos a ponerlo por ejemplo yo creo que 21 estaría bien 21 metros por 21 metros de ancho por 21 metros de alto ahí lo tenemos ahí estaría nuestro pequeño planeta de 21 metros, la verdad es que ha quedado bastante chulo, una roca de 21 metros y tal está bastante bien vamos a intentar hacer, ya tenemos la roca ahí, vamos a ver desde aquí y vamos a buscar un sitio, a lo mejor lo tenemos que girar vale, lo vamos a rotar en cuanto a lo que es la i vale, para que me quede más o menos... ah, ¿qué has hecho? rotar en cuanto a la i no sé, ah, que no estás pinchado, vale bien, rotar en cuanto a la i vale, y la vamos a poner así un poco recta por aquí, para poder establecer esa... ese área como la más plana para poder escribir y poner cosas, ¿no? vamos a darle a go en cuanto a la z para dejarlo justamente abajo, que esté más o menos ahí unido, vamos a ponerlo un poquito más, vale, ahí lo tenemos y ahora vamos a dejarnos este planeta, que le vamos a llamar, por ejemplo, no sé, sushi planet vamos a poner sushi planet y en ese planeta vamos a empezar a colocar cosas, ¿vale? el estilo que le vamos a utilizar es sumamente importante, ¿vale? con lo cual si yo le cojo y le digo, vamos a ver cómo estaría desde arriba, lo tenemos ahí en medio yo creo que sí, que sería, sería algo parecido a esto, que es en la izquierda, que estaría ahí eh, yo creo que sí vamos a llevárnoslo en cuanto a la izquierda justamente ahí, que esté bien centrado, ¿vale? vamos a llevarlo con la... con go, ¿vale? bueno, estaría, estaría bien, si me está ocurriendo una idea y tal, además bastante, bastante interesante, ¿vale? vamos a darle al go con la zeta, cambio de planet, chicos vamos a ponerlo justamente ahí y el go en cuanto a la i lo voy a colocar ahí, ¿vale? muy bien ya tengo esto aquí eh... me voy a situar, como voy a trabajar con el frontal, ¿vale? me voy a situar en el frontal y le voy a decir que girándolo un poco, me lo lleve directamente un poco hacia atrás porque voy a trabajar desde aquí y luego lo encajaré directamente ahí, ¿vale? vamos a darle a go, es para que veáis lo que queremos hacer, go en cuanto a la i nos lo vamos a llevar atrás para que tenga la referencia cada vez que le diga al frontal que me aparezca esto, sin embargo, eso está muy alejado del centro donde yo voy a estar utilizando las cosas así que vamos a darle al uno, ya lo tenemos ahí y pinchamos fuera, ¿vale? ya tenemos el planeta ahí ahora lo que le vamos a hacer es unas galerías internas, ¿vale? que quiero que este planeta tenga unas galerías internas, ¿vale? pues vamos a irnos directamente a ver ADD y vamos a hacerlo, por ejemplo, con un... puede ser un meta... no, metabal, no voy a utilizar un cubo así de toda vida plane... no, plano no, cubo he dicho cubo cubo, he dicho cubo, ¿vale? y le voy a decir la galería principal, ¿vale? bueno, pero este cubo a lo mejor a mí me interesará girarlo vamos a ver dónde estaría, ¿vale? en cuanto al... sí, yo creo que sí que lo vamos a poner así le vamos a dar las dimensiones que queremos justamente ahí dentro esto ya para empezar va a necesitar le vamos a subir uno COU Z1 lo ha puesto en el 1 no lo sé si lo ha puesto en el 1 creo que no, Sergio vale, tenías que haber pinchado fuera pinchar en este COU Z1 ahora sí ahora está en todo el medio vale, bien me vengo por aquí le voy a decir que las dimensiones que va a necesitar son de la X 8 metros y de la Y le voy a poner 5 para que sea un número óleo, ¿vale? bien ahora voy a necesitar quitar lo que es el planeta planeta Susi o Susi Planet y me voy a ir al 7 7 sería la parte de arriba, ¿no? ah, ¿qué pasa? 7 estamos aquí 7 vale, perfecto voy a hacer subdivisiones con lo cual me voy a ir estoy en el ObjectMod me voy a ir con Tabulador al EditMod en las caras y voy a hacer 100 subdivisiones Control-R Control-R y voy a hacer unas subdivisiones muy interesantes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 subdivisiones ahí y botón de la derecha ah, T ha sido Control-R pinchamos ah, T ha sido de nuevo Control-Z Control-R estamos a dos espesos 2, 3, 4 esos son 4, 5, 6, 7 y 8 están ya puestas vale, bien botón de la derecha ahora sí que sí y ahora le voy a decir Control-R que tenga 2, 3 estas van a ser más sencillas 4 y 5 subdivisiones ahí vale enter y enter bien y estas de aquí voy a coger por ejemplo estas 4 centrales que tengo ahí en la parte central que serían estas si dejo una aquí o si no lo voy a hacer de otra manera vale, voy a coger esta esta voy a coger estas 3 de aquí vale ah, pero no estás en caras oh, cielos oh, cielos tu marido vamos para acá y le decimos que queremos en el 1 voy a activar a Susie Planet vale y me la voy a llevar para arriba vale excluir en el eje de la Z y lo voy a excluir justamente hasta ahí vale bien una vez que estoy ahí excluido que ya lo tengo excluido lo que voy a hacer va a ser voy a situarme en la justamente en este vale vamos a ver en qué cara en esta cara de aquí por ejemplo podría ser en esta y en esta vale esa es de ahí y le voy a decir otra vez en el 1 go 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 no go no quiero decirles excluir excluir en el eje de la X y lo voy a excluir hasta aquí vale voy a excluirlo hasta aquí más o menos go en el eje de la Y go en el eje de la Y sería de la X y voy a decir otro Y con eso lo que estoy haciendo es pequeños surcos vale y go en el eje de la X y que salga por aquí muy bien ahora como podéis observar he creado ah no lo ha creado bueno pues lo creo yo ahora vamos a ver ahora voy a escoger de la parte de abajo por ejemplo esta de aquí bueno serían estas cuatro vale pero serían esas de ahí para que sea Aureo vamos a hacerlo bien vamos a coger estas de aquí estas de aquí estas de aquí y estas de aquí vale nada más y ahora me sitúo en el 1 y le digo que go en el eje de la X perdón de la Z en la altura ah mira lo que ha hecho que cochino vale claro porque tenías ahí uno cambio de planes tenemos ese también lo puedo hacer ah pero le has dicho go ah oye estamos muy mal 1 le digo excluir en el eje de la Z y no debería de moverme vale le voy a poner esto vale de esa manera voy a tener esta estructura vale estoy trabajando de momento solamente con las las partes las partes frontales vale ahora voy a necesitar control R le voy a hacer tres divisiones tres si serían tres divisiones ahí botón de la derecha y aquí en esta de aquí control R y le voy a hacer otras tres divisiones enter vale y esas divisiones me van a venir muy bien porque yo por ejemplo esta parte de aquí todas estas ah muy bien si señor has cogido vértices todas estas de aquí vale en el 1 me las voy a extraer un poquito más para acá go en el eje de la Z eh perdón go 1 excluir excluir en el eje de la X y te la llevas más o menos hasta aquí yo creo que hasta aquí estaría bien y ahora te vas a coger la central que es esta y desde el 1 go y me la voy a llevar hola que has hecho eh es excluir excluir en el eje de la X y la saco de ahí vale bien muy bien ahora voy a coger justamente aquí por ejemplo esta 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 y esta y me las voy a llevar arriba vale desde el 1 excluir en el eje de la Z y que se las lleve para arriba vale hasta llegar justamente aquí vale más o menos va tomando forma vale ahora vamos a venirnos aquí le voy a hacer un a ver con el 1 que yo lo vea aquí le voy a hacer unos cortes control R me voy a situar ahí 2 3 4 5 6 7 8 9 me he pasado no 8 ahora me lo tiene que decir cuántos cortes he hecho bien yo creo que estaría 7 cortes muy bien que serían 8 partes y ahora me sitúo aquí y le digo exactamente lo mismo control R y le digo estás ahí sí pero estás no estás con caras control R le has puesto control I no muy mal control R 2 3 4 5 6 7 y 8 ahí estarías botón de la derecha y ya tengo estos dispuestos aquí bien este de aquí lo voy a hombre si lo subdivides quedaría bastante bien pero no voy a hacer otra cosa control R voy a subdividirlo en 3 partes ahí está y el otro le voy a poner justamente aquí control R le has dado control T muy mal hecho Sergio control R bien en 3 partes yo creo que que bueno para que vaya quedando bien y todo eso yo creo que esto ha quedado bastante bien de hecho yo voy a coger este de aquí pero serían las caras esta cara de aquí bueno esa cara de ahí no la tengo que tocar porque estoy haciendo el ancho vale entonces debería de coger las caras anchas luego veremos a ver cómo lo hacemos de la otra manera voy a seleccionar esta y esta desde el 1 y le voy a decir que excluir en el eje de la X porque estoy utilizando los de la X me voy para acá ahora me apetece que esto sea más ancho vale esta y esta que sean más anchas go go en el eje no no es el go es el excluir en el eje de la X ya está en la Z decíamos que vamos a excluir en el eje de la X de la anchura y le vamos a poner por ejemplo que excluya hasta aquí vale yo creo que estaría bastante bien ahora voy a coger voy a dividir esta cara vale en dos partes control R en dos partes no en tres tres partes vale botón de la derecha y voy a coger estas dos vale partes partes por favor vale pero no no voy a coger esas dos y tal porque al final y todo eso lo que voy a hacer es estoy tratando el fondo voy a dividir esto control R en tres partes iguales vale botón de la derecha y creo que quedaría muy bien que yo cogiera por ejemplo esta cara y me la llevara desde el uno me la llevara un poco hacia la derecha yo creo que con esto estaría bien faltaría poner un poco voy a hacer luego estas excluir en el eje de la X y me lo llevo para afuera vale perfecto yo creo que sí bien una vez que ya tengo esto vale una vez que está esto ya puesto y tal mira que chulo y tal lo que voy a hacer va a ser directamente plas 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 que ibas a hacer ah vale sí va a coger estas de aquí vale voy a coger esta esta y esta para que le dé un no no va a funcionar voy a coger estas dos vale y voy a coger estas dos vale con la I le voy a decir excluir en el eje de la X y que se venga para acá y lo saco me aseguro muy bien de que va saliendo ya que luego vamos a hacer un booleán para extraerle esta parte de aquí a esa roca y va a quedar bastante chulo en teoría bien pues ya lo tenemos ahí yo creo que sí bueno estaría bien que esto se uniera no entonces lo que voy a hacer es coger esta galería de aquí vale esta de aquí y esta de aquí vale y le voy a decir que quiero excluir excluir no pero sería de aquí para poderlo ver quiero excluir en el eje de la X y que se venga para aquí o sea estaría bastante bien y ahora funcionaría muy bien si yo por ejemplo esta control R lo dividiera en tres partes iguales botón de la derecha y cogiera por ejemplo con el tres esta cara esta cara esta cara y esta cara vale y me las llevará para arriba así le va a dar una connotación además bastante chula vamos a darle al 1 vamos a decir excluir en el eje de la Z y que se lo lleve para arriba ahí estaría bien yo creo que esta galería va a estar bien si no la cosa de esta se va a desmenuzar bien vais a ver que aquí pone Q vamos a pincharle y le vamos a decir que queremos galerías galería X vale muy bien pero voy a hacer botón de la derecha copy sería un copy yo creo que sí copiar ¿dónde estás? estás en el edit mod vamos al object mod y aquí desde aquí sí botón de la derecha copy y botón de la derecha past y esta va a ser la galería de la Y vale no me voy a quebrar mucho la cabeza galería Y yo creo que estaría galería Y muy bien estupendo para lo que va a durar está bien y ahora vamos a ver y le vamos a decir que a esa que tenemos ahí la vamos a rotar rotar en el eje de la Z y ponemos 90 grados bien y la voy a desplazar vale go en el eje de la X y la desplazo por aquí más o menos de esa manera lo que voy a tener es este pedazo de galerías vale bastante curioso ¿no? bien ahora voy a coger y voy a copiar esto botón de la derecha copy botón de la derecha past y le voy a decir que lo rote en el eje de la X a ver a ver dónde está sí que lo rote en este eje si lo rota en este eje hará esto vale tendrá que girar así vale esta parte giraría para allá y rotar en el eje de la X y le vamos a decir otros 90 grados con lo cual se me queda así ahora lo voy a llevar go me lo llevo en el eje de la X y me lo llevo más o menos yo creo que estaría bien por aquí vale perfecto muy bien ya tengo ahí fijaros que estructura vale bastante curiosa yo creo que esto lo deberíamos de llevar un poquito más a la izquierda go en el eje de la X y yo creo que guardaría muy bien que estuviera más o menos por aquí vale en esta parte de aquí yo creo que sí a ver si no podemos poner a ver ponte de acuerdo Sergio mira aquí estaría ahí estaría bien vale pues ahora voy a coger esta que tengo aquí esta y esta ya no me he dejado ninguna y le digo control J para convertirlo en un único elemento que sería este mis galerías mi interior va a ser este vale pero yo tengo ahí un pedazo de roca que tengo que hacer más grande bien vamos a llevarnos estos go en el eje de la Y para acercarlo vamos a ver que no haya ninguna que se quede por ahí suelta vale uy ahí va a quedar una cosa muy rara entonces go en el eje de la Y que lo lleve un poco para acá a ver a ver que tal quedaría ahí está bien está bien eso están bien vale bien perfecto pues muy bien ya tengo la roca vamos a ponerlo aquí y ya tenemos dos tenemos el Susi Planet y luego tenemos las galerías que son estas vale me sitúan en Susi Planet y le digo en Susi Planet bueno yo también podría haber cogido y haber hecho copia de seguridad pero no lo voy a hacer vale a ver Sergio no te equivoques estoy en Susi Planet me voy a los modificadores que están aquí le digo añadir un modificador y le digo que quiero el de boolean vale y ahora el modificador que tengo es el de diferencia es decir que le reste y que le tiene que restar ahí pues le tiene que restar pincho aquí en objetos y digo galería ya está quitado ya lo tenemos tan sencillo apply y ahora este si quiero fuera fijaros que alucinante porque vais a decir jo pues le ha hecho ahí unos agujerillos y tal que están así un poco raros no si 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 yo estoy contigo vale pero fíjate que conforme yo pueda así nosotros no vemos el interior si le damos a la Z le vamos a wireframe vamos a ver que efectivamente tiene unas galerías justamente ahí en la parte central donde hemos creado todos toda una serie un entramado de galerías que son bastante curiosas vamos a intentar acercarnos vamos a darle a la Z sólido ya estamos dentro del bicho vale y me ha quedado esto esto luego los viajes se harían con ves ahí ya estoy dentro de y me ha quedado esto que es perfectamente compatible fijaros en ese hueco de ahí como me va quedando etc os ha quedado bastante bien vale bien esto ya tiene galerías internas vale es decir yo puedo colocar ahí uno y tal algo y que vaya girando por ahí os ha quedado ha quedado chulo vamos a darnos vamos a hacer algo que nosotros queríamos haber hecho antes que es una vez que ya tengo esto desde el uno vale ya lo tengo ahí situado fijaros muy bien por ahí abajo hay un montón de ellas que me van a permitir ver todo lo que hay justamente por ahí o sea he creado una roca que es un planeta con separaciones pero esta roca que es lo que tiene a ver que dimensiones tiene porque a lo mejor no me interesa tener unas dimensiones tan pequeñitas vale resulta que esa roca tiene 21 por 21 no 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 pasa a tener 55 por 2 que es 55 y 55 y de alto también 55 con lo cual ya estamos hablando de algo mucho más serio algo que va a permitir y todo eso pues utilizar va a permitir visualizar todo lo que nosotros queremos vale que ya es un señor planeta vamos a vamos a intentar construir cosas aquí vale pero tengo que buscar una parte que sea plana mira en esta parte de aquí me interesa colocar un como si fuera un puerto una especie de puerto pero tenemos que mirar a ver cuál es el 1 está visto desde aquí bueno voy a irme al 1 lo voy a girar lo voy a rotar en cuanto al eje de la zeta vale para ver si lo encuentro si ahí tenías 1 sería este si yo creo que lo vamos a poner creo que estaba justamente que es ese ese cachito de ahí vale el que íbamos a modificar no lo sé ya lo tengo lo tengo es este es este vale ese cachito de ahí es el que quería modificar vale lo voy a poner así vale porque así voy a tener este cachito de aquí y este cachito de aquí vale y resulta que que yo quiero que hacer que esta parte sea más o menos plana no porque le voy a hacer un terraformado un terraformado es otra cosa no pero le voy a poner un poco plano entonces que es lo que tenemos que hacer pues mira vamos a irnos a ADD le vamos a crear un una que le podemos crear le podemos crear por ejemplo un cilindro ¿no? no un cubo un cubo vale y ahora me voy aquí voy a escalar el cubo escalar ese cubo yo creo que así está bastante bien le vamos a ir a go en cuanto a la z para que lo podamos ah que se ha ido se ha ido go en cuanto a la z vale para llevárnoslo espera que no estás ahí go en cuanto a la z vale para que lo desplace vale y una vez que ya lo tengo ahí le puedo decir go en cuanto a la x para que me lo lleve ahí yo creo que va a estar justamente por aquí un poquito más para allá y go en cuanto a la z de nuevo para situarlo en el sitio donde yo quiero terraformar es decir lo quiero pausar vale esa parte de ahí va a tener que estar así pero a ver go en cuanto a la x lo voy a poner un poco ahí para que coincida justamente esa caída que coincida con ese elemento de ahí vamos a ver si funciona en el 1 vale en el 2 funcionaría uy perdona en el 3 no control 3 vale esto es de la derecha vale lo estamos poniendo en la derecha hay que ponerlo hay que girarlo vale pero estamos ahí estamos ahí lo hemos puesto y tal ha quedado bastante bien y ahora en el 7 vale perdón desde arriba yo creo que sí que lo vamos a hacer así vale ahí le vamos a colocar algo vale pues entonces ahora ¿cómo se lo coloca Sergio? pues muy sencillo vamos a ver frontal y le decimos que queremos a este aplicarle vale otro modificador modifier que es el el poolen vale que es y que haga una diferencia vale vamos a ponerle que es la diferencia de que objeto pues del cubo aplicar y ya está ya puedo cargarme ese cubo suprimir y ya me ha generado ahí esa parte de ahí que era la que yo quería y desde esa parte ya podemos empezar a trabajar vale fijaros que que chulo ¿no? ya podemos empezar a trabajar con esta especie de planeta vale que se nos ha ocurrido que podíamos hacer vamos a irnos a tabulador bueno yo creo que merece la pena y todo eso el coger y no sé y tomar un pequeño sorbo ¿no? wow vamos allá estáis viendo que esta parte de aquí con el tabulador con el tabulador estoy en object mode ah vale que no tenía nada seleccionado estáis viendo que ya automáticamente me ha puesto mientras yo aquí tengo un montón de caras me ha puesto el hombre aquí solamente una cara ¿vale? lo cual es súper interesante ¿no? no sé a vosotros a lo mejor no lo parece pero a mí me parece súper interesante ¿no? porque claro lógicamente eso implica que yo ahora puedo hacer lo que me dé la gana con esto que guapo porque poder seleccionar esa cara puedo decirle control R puedo decirle que quiero separar a ver si me lo permite en esa cara ah que estoy en aristas quita 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 esa cara control R si no me lo dejas ya le digo yo que lo deje no no me deja no me deja hacerlo y tal porque claro debe de haber algo extraño por ahí pero no pasa nada esta cara la voy a excluir en el eje de la Z un poquito y ahora voy a trabajar con estos con estos de aquí ¿vale? voy a coger decía que voy a coger desde esa cara hasta esta cara uy no lo has hecho bien hasta esta cara camino más largo esos de ahí y los voy a excluir hacia la derecha pero sitúate que no te veo a ver vamos a ponernos aquí muy bien y voy a hacer con un pequeño balcón ¿vale? excluir en el eje de la X sería ¿no? para allá un poquito así ¿vale? yo creo que estaría bien ¿vale? mira como me lo ha puesto ¿vale? y ahora simplemente voy a seleccionar este borde a ver si puedo seleccionar el loop no, no me deja seleccionar el loop aquí cogemos a ver tienes que seleccionarme ese loop muy bien y le digo un control B que se venga para acá ¿vale? pero que cree una cierta separación fíjate como me va quedando estira todo ¿vale? bien muy bien ahí estaría y ahí ya más o menos ya le ha dado esa forma ese contorno tan curioso ¿no? lógicamente aquí hay otro loop que yo tengo que tratar que es este ¿no? y decirle que go hacia abajo o en la parte de abajo ¿no? pero bueno es igual fíjate que se me va a ir con esto nada lo dejamos así que va a quedar muy bonito además que le queda así como si fueran cositas raras bien vamos a ver ¿qué más cogemos y hacemos aquí? pues mira yo ya tengo aquí algo para poder trabajar ¿no? pues vamos a ello ¿os acordáis que os he dicho muchas veces y tal que lo importante para saber lo grande que es una cosa es crear una referencia si vosotros estáis viendo esto la verdad es que no os va a crear mucha referencia vais a ver una pierna con una trampilla dicen un lacasito machacado por un tren ¿no? mmm que interesante ¿no? pero claro yo tengo necesito meterle una referencia para que veamos podamos trabajar etcétera es como una pequeña escala ¿no? así que lo que voy a hacer es insertar no aquí tabulador aquí tabulador insertar un objeto a ver si lo encuentro luego ¿vale? un objeto que será el holandés pegante ¿de acuerdo? así que lo que voy a hacer mis queridos y queridas amigos amigas esta que justamente aquí file import quiero importar y le voy a decir que quiero importarlo a un wave from ¿vale? esto está en downloads ¿vale? que es donde creo que estoy ahora ¿vale? ya que no se hizo aquí se hizo desde y tenemos aquí el holandés pegante ping 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 bien vamos a llevárnoslo go en cuanto a la x que ahora sí ¿no? ahora ya fíjate que le da una connotación además muy interesante go en cuanto a la z lo subo para arriba ¿vale? vamos a ver en el 1 si habría que subirlo un poquito más go en cuanto a la z un poquito más hacia arriba le vamos a arrimar al puerto go en cuanto a la sería la x ¿no? un poquito más para acá que no se toque ahí está y fijaros que ahora sí ahora ya podemos ver nos hacemos una idea de la magnificencia una palabra que aprendí este fin de semana magnificencia de estas cosas ¿vale? tan bonitazo ¿vale? pues parece muy bien parece bonito pero claro no me gusta mucho eso y tal me gustaría que esto tuviera otra forma ¿no? que fuera más más entretenido ¿no? así que lo que voy a hacer va a ser directamente yo ahí le había puesto yo creo que voy a coger este borde de aquí ¿vale? tenemos que pinchar en este objeto tenemos que darle tabulador y voy a pinchar en este loop oh ha cogido un loop que no era voy a tener que hacerlo en este en este veis que aunque aunque yo estoy trabajando con esto esto me lo permite me lo sigue poniendo ahí ¿vale? le digo con el control que se venga para acá y con el shift que coja esto le digo un control bien control D que se venga espera que estoy no sé lo que está haciendo de verdad está haciendo cosas pero no sé cuántas no no le ha gustado bueno pues entonces le voy a decir que quiero rotar rotar en cuanto a la y sería no en cuanto a la y fíjate que me hace cosas raras no sé sería en cuanto a la y go voy a hacerle un escalado casi mejor escalado que lo ponga así y ahora le voy a decir que go en cuanto a la zeta que se lo lleve para acá vale y ahora otro escalado escalado que hago una cosita así que tengo que estar justamente ajustado a ese que tengo por ahí sí yo creo que sí y la ha creado así como una especie de cambio pero esto esto que tengo por aquí vale sí funciona funciona perfectamente ahora le vamos a hacer aquí algo especial ¿no? por ejemplo podría coger esta bueno no aristas no no me gusta pero podría coger por ejemplo una arista que haya por aquí esta de aquí si lo pones así no lo vamos a ver ni tú ni nadie así que ponte por aquí vale el holandés errante había no me gusta no me gusta cómo ha quedado plas 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 así estaba bastante bonito bien pues nada vamos a pinchar aquí vamos a excluir y lo excluimos más o menos un poquito por allá ¿no? sería excluirlo por aquí más o menos ¿no? bien ahora voy a coger voy a pinchar en esa cara tres pero la cara de atrás jo a ver cómo ponemos el pompis ahora ¿eh? a ver quiere hacer el favor de dejarme ver la cara de atrás ahí estás esta de aquí le voy a decir excluir la voy a excluir por aquí y me queda un hueco pero yo no quiero ese hueco está claro que no quiero ese hueco voy a voy a a quitar el holandés errante pues lo voy a necesitar voy a escoger este y voy a señalar esta esta arista esta esta y esta y quemarme una cara con la F ya lo tengo bien y ahora simplemente coger y mirar a ver que no se me vaya por debajo no se me ha ido es un chico es un buen chico ahora caras ese quiero caras tres bien cojo esta cara le digo que y ahora le voy a hacer una serie de cosas raras excluir en el eje de la z un poquito un he dicho de la z no sé escalado un poquito para allá excluir en el eje de la z un poquito más para allá escalado por ejemplo por aquí ahora excluir en el eje de la z vamos a subir excluir un poquito bueno más que excluir sí sí excluir 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 en el eje de la z si por ahí estoy pensando que voy a hacer otra cosita y excluir en el eje de la z un poquito y un escalado y ahora le hago la antena vale excluir un poquito le voy a decir que quiero excluir escalar mucho más ahora le digo un ahí hola mira lo que me ha hecho eso te pasa por no acercarte un torpedo y aparte que esto yo creo que ahí excluir en el eje de la z excluir otro poquito nada más y le digo un escalado pero el escalado tendría que ser de toda esa me voy a venir aquí sería de todo esto vale vamos a acercarnos voy a hacer un escalado de todo esto con el alt bien y le digo un escalado si bueno por qué hacer y ahora esto está aquí no estabas ahí quería coger este ese loop le voy a decir que quiero control v le voy a hacer un bebel le voy a go go en cuanto a la z y así estaría más o menos ahora voy a me toca redondear todas esas partes ahí con el alt voy a venir aquí le voy a decir control v a esta le voy a decir que quiero un con todas estas le voy a decir un escalado vale un control v para suavizarlo un poquito vale con mucho cuidado que fijaros que ya está quedando algo bueno no podéis verlo ya está quedando algo ya curioso con este de aquí control v solamente esa cara la voy a redondear un poquito con cuidado que fíjate lo que te pasa ahí lo tengo con esta esta de aquí también le voy a hacer lo mismo toda esa de ahí control v cuidado ahí redondeada yo creo que va a quedar bien lo que no queda bien es que se ha ido para un lado está claro entonces es lo que ha pasado vamos a ponerlo chiquitito a ver desde el 1 vale lo vemos girado para un lado vale voy a coger todo esto pero no desde ahí sino tiene que ser desde el Z wireframe voy a coger todo esto y le voy a decir rotar en cuanto tiene que ser en cuanto al eje de la I le voy a dar un y ahora voy a coger esto y rotar en cuanto al eje de la I si sería algo parecido y go en cuanto al eje de la Z que se lo lleve para abajo go en cuanto al eje de la X ¿no? ahí tengo lo que es una antena bastante curiosa ahora voy a seleccionar justamente este este que tengo aquí ese loop a ver me dejas me dejas rikura a ver voy a coger este ese loop no el de aquí es de ahí escalado y ha quedado bastante chulo yo creo que sí vamos a ver ahora tenemos que desplazarlo para el otro lado porque está como girado vamos a coger todo esto todos esos vale me voy a ir al 1 al 1 está bien en el 3 me estás haciendo un lío con tanta rayita tío vale le voy a decir que quiero rotar en cuanto al eje de la X porque esta vez estoy desde la izquierda vale le voy a decir que un go en cuanto al eje de la X de la Y un poquito más para allá ahí está y go en cuanto al eje de la Z quiero baje ahí está entonces quedaría de esa manera yo creo que funciona perfectamente con esa antena claro esto no va a funcionar muy bien porque esto hay que hacerlo es una parabólica Sergio esto tiene que ser un escalado mucho mayor a ver como lo hacemos ping 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 si una cosita así más o menos vale y ahí lo tenemos ha quedado bastante chulo hombre un poco chapuza pero ha quedado chulo teniendo en cuenta la cantidad de vértices y tal que piensan a ser van a ser las delicias de cualquier modelador de piezas 3D o sea con esto se jubila vale quitando vértices vamos a dar a sólido ahí lo tenemos ping ping mira que bonito wow ha quedado ha quedado chulo ¿no? vamos a ver qué pasaría si le colocamos el al holandés rente ha funcionado ¿no? go en cuanto a la X un poco más para acá porque si no ¿eh? ¿qué has hecho? go en cuanto a la Y eh espérate que estás haciendo cosas raras tabulador bien ahora sí go en cuanto a la X y ahí estaría ¿vale? bueno vamos a vamos a imaginarnos que nosotros veis como ha quedado más o menos bien vamos a imaginarnos que ha quedado una chapuza pero bueno ha quedado bien esto habría que pulirlo etc 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 bien vamos a ver yo quisiera convertir este asteroide o este planeta al cual vamos a poner muchas más cosas ¿vale? más adelante fijaros muy bien que este este holandés errante puede entrar por aquí si quiere ¿vale? puedo pincharle control C control V para darle vidilla ¿no? y decirle go vamos a ver si podemos meterlo ahí a ver dónde estás go ahí tendríamos uno que estaría por ahí vamos a rotarlo rotarlo en cuanto a la X como que está saliendo o está entrando ¿qué está haciendo? no lo sé no lo sé lo que hace está muy pequeño ¿vale? si está entrando vamos a decirle go en cuanto a la X que lo mueva no sé si se ha chocado o va a reventar el globo ¿vale? desde el 1 desde el 3 desde el control 3 porque esto es la derecha no no está tocando no ha hecho nada simplemente va a entrar bueno como no enderece eso se la pega ¿eh? pero es que se la pega ¿ves? ahí ya tenemos go vamos a rotar en cuanto a la X para que para que no se la pegue pues es importante que no se la pegue porque si se la pega adiós así que lo que vamos a hacer es coger y como podéis ver ha quedado bastante chulo le queda mucho mucho por hacer ¿no? es lo bueno que tiene la imaginación que que siempre podemos ir haciendo muchas más cosas ¿no? bien pues vamos a ver vamos a exportarlo todo esto como si fuera un objeto ¿vale? así que voy a pinchar ese voy a pinchar este voy a pinchar este y voy a decirle que quiero exportarlo ¿vale? file export y como un wavefront que es un obj un objeto a ver donde lo vamos a poner papá papá vale ahí estás bien pues lo vamos a poner directamente en susidans y aquí lo vamos a grabar como por ejemplo planeta susi plani oh la o susi planet casi mejor su si planet vamos a enter vamos a exportar bien ya lo tenemos ahí está exportando numeritos 25 0 0 26 6 6 6 ya está preparado para la vida moderna bueno pues ahora lo único que hacemos es abrimos los recientes vamos a ir a a susi dance creo que estaba justamente este ¿no? el de blend susi isla susi podría ser a ver no vamos a grabar esto porque ya lo hemos exportado y ahí a ver si no ese es el anterior no es este sergio open y vamos a ver si es el susi dance yo creo que sí hay ahora ese sí ese sí bien pues vamos a colocar ahí el planeta ¿vale? vamos a decirle que queremos file import un way from ¿vale? y a ver si somos capaces y tenemos que mostrarle que estaba en susi dance susi planeta el obj doble clic empieza a importar bla 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 66 ahí lo tenemos oh que bien vamos a go elevarlo a lo que es el en el eje de la z ah ¿qué has hecho? go espérate que lo hemos importado en el edit mod ¿vale? si está bien edit mod no ese en el edit mod no era en el otro ¿vale? pero bueno es igual podríamos haberlo importado ahí si queremos tabulador ¿vale? y como son cosas extrañas diferentes pues no lo voy a poner la misma isla vamos a darle a importar de nuevo file import del way from le digo tiene que ser el sushi planet obj lo está importando ahora va a importar uno nuevo ¿vale? ahora sí go en el eje de la z que lo lleve para arriba ¿vale? ahora quedaría bastante chulo ¿no? pero tenemos que comprobar que las proporciones son las correctas ¿vale? vamos a ver si lo miro desde aquí arriba voy a ver que esto es demasiado demasiado pequeño ¿no? tengo que hacerlo que eso sea más o menos igual de una escala más o menos parecida a que tenga sí más o menos go en cuanto a la x sí más o menos son los mismos la misma escala bien ahora lo que tengo que hacer es lógicamente porque fíjate que pedazo de pétulo ¡ala! ¿qué has hecho? ¿vale? ¿os ha quedado colgado? ¿o son demasiados vértices? ¿o algo? ahora 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 sí sí claro porque es muy grande bien vamos a irnos por aquí son muchos vértices ¿vale? ahí lo tenemos vamos a verlo desde el frontal desde el 1 ¡ala! qué pedazo de planeta más grande me ha salido vale bien pero es que tenía tenía que ser así así que esto lo tengo que llevar muy arriba go para que funcione más o menos lo pongo por aquí ¿vale? le va a dar un toque de distinción va a ser como como un poco el el perejil para en los platos de arriñano ¿no? ahí estamos debajo del agua bien vamos a ver si podemos encontrar un ángulo que se le vea ahí estaría y ese sería el sushi planet yo creo que vale es que sabes lo que pasa con el Z y el Warframe le está costando muchísimo visualizar los los vértices ¿vale? voy a estirar un poquito no le está costando mucho visualizar vértices y todo eso mi máquina no es la suficiente ya no que está ahí el planeta pero solamente te lo pone ahí vamos a bajar ahí estaría lo que es el planeta ¿vale? con esas naves y justamente ahí tendríamos lo que es la isla ha quedado bastante chula ¿no? vamos a a intentar hombre sería cuestión de buscar uno en concreto y renderizarlo ¿no? pero vamos que object mode ¿cuántos vértices estamos utilizando? estamos utilizando cerca de a ver a ver caras son 40.000 y pico ¿vale? las que hay o sea que no es motivo de risa ¿vale? esta es bastante crucial parece la estrella de la muerta y tener en cuenta que es su planeta ¿vale? así que ahí lo tendríamos vamos a ver de qué manera podemos encontrar uno ahí esa imagen me gustaría ¿vale? a ver si es capaz de hacerla Z perfecta sólido sí bueno pues ya tenemos ahí pincha ya tenemos ahí una parte en la cual podemos ver lo que es el planeta veis que es la S de Susi ¿vale? tener en cuenta que claro debido a problemas técnicos no me visualiza todas las caras pero lo que sí puedo hacer es un render ¿vale? a ver si lo puedo poner por aquí sí le puedo hacer un render ¿vale? vamos a ver como render image ¿vale? y ahora me dice que la cámara no no puede ¿vale? pues nada pues nos lo quedamos así de esta manera y ya veremos a ver cómo directamente veis ese planeta ¿vale? yo creo que ha quedado muy bien ha quedado bastante bien incluso podría acercarme podría alargarlo ¿vale? y buscar un ángulo determinado para poderlo ver ahí está el planeta y si me voy ah y ahí está la isla ¿vale? vamos a ver si lo podemos hacer visto desde la isla desde el planeta hacia abajo ¿vale? por ejemplo ese quiero que salga eso ¿vale? y mi planeta debería de estar o sea mi isla debería de estar por ahí ¿dónde estás? es que es un poco difícil de ver pero bueno debería de estar ahí ¿vale? pues esto sería lo que hay ¿vale? no se puede hacer otra cosa ¿vale? hemos metido muchos muchos vértices y claro no es lo que pasa bueno pues desde el frontal ahí lo tenemos bien desde el propio frontal si podemos ver cada una de las partes no sé lo que ha pasado por aquí seguramente es que no ha visualizado esto pero veis las galerías que hay por aquí veis ahí el hacerlo más chiquitito lo que es el propio planeta esto que tenemos aquí estamos construyendo un mundo además bastante bastante grande ¿vale? entonces en el 1 si lo podemos ver vemos en el 3 también lo podemos ver pero claro no me no me hace para visualizarme esto le quita vértices y caras de aquí para poderlo visualizar y desde el 7 sería justamente eso yo creo que ha quedado bastante bien ¿vale? por problemas de memoria no me visualiza todo pero bueno más o menos es lo que pero me lo hace me lo hace me lo hace es algo bastante bueno pues con esta imagen nos vamos a despedir un fortísimo abrazo para todos y nos vemos hasta la vista